Bienvenidos a este su página de internet, su ministerio Cristo Libera. Mi nombre es Roy Muñoz, soy la persona que Dios en su gracia me escogió para fundar y dirigir este ministerio. Este ministerio es un ministerio paracrisáctico, significa que este ministerio es para todos ustedes, para el cuerpo de Cristo, es para su iglesia. No estamos interesados en montar ninguna iglesia, sino es para ayudarlo a usted, que tiene su iglesia o su grupo, ayudarlo a usted en el área de liberación, para que usted pueda capacitarse, tener todas las herramientas para ese objetivo, porque Jesucristo nos mandó a liberar los cautivos, y este ministerio Jesús lo montó con ese fin. Así que usted puede ver toda la conferencia, tenemos más de 40 conferencias, tenemos un canal de televisión, todo esto, todo esto que está aquí es para el servicio de usted. Así que líderes, pastor, personas amadas por Jesucristo, aprovechen toda esta información, toda esta información que humildemente, que en su gracia, en su humildad para nosotros, en transmitir esta información a todos ustedes. Así que hermanos, bienvenidos una vez más a este ministerio de Cristo Libera, como incluso pueden ver, tenemos un canal de televisión, tenemos todos, toda esa herramienta es para usted, para usted. Así que, bendición a todos ustedes. Bye.